Y al nacer por sus cumbres el sol, que no vemos el gran duro del sol. Esta marcha es un llamado para aquellas personas que aún no se identifican. Acá la sociedad chimpotana, las autoridades, la comunidad está unida. Estamos tratando de vivir en una ciudad pacífica. Con los policías que tenemos estamos trabajando. Yo sé que todavía falta, estamos en ese desnudado esfuerzo. Tratar de bajar los índices de criminalidad. Pero no solamente es trabajo de la policía, sino es de todas las organizaciones y en especial de la sociedad civista. Nosotros estamos de acuerdo mayormente con lo que la policía viene haciendo. No es fácil pacificar una ciudad que viene hace ocho años convulsionada, desde sus niveles más altos. En todo caso el esfuerzo que se viene haciendo y nosotros desde el COPROCEG y desde la Municipalidad Provincial vamos a seguir apoyando. Creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. Vamos a ayudar al Ministro del Interior mayores refuerzos, que se cumpla con la palabra empeñada de que los policías de la escuela se queden en Chimbote y que vengan otros más expertos y especializados para de una vez terminar con estas bandas que todavía siguen operando aquí en Chimbote. Al punto, noticias.